la celebración de la Bajada de Reyes. Por este motivo el nombre de nuestra ciudad mientras que otra de las versiones que se da es por los monarcas españoles. Al llegar Francisco Pizarro, nuestra ciudad se encontraba regida por el curaca Gonzalo Taulichusco, él el último gobernador nativo de la ciudad de Lima. Francisco Pizarro al llegar decidió mandar a tres de sus capitanes en busca del espacio apropiado para fundar la capital de la Bajada. Un espacio en el cual llegan a cumplir con las tres leyes españolas. ¿Y cuáles eran estas? La siguiente. La proximidad al mar, las tierras agrícolas, y un gran espacio.